Poco Pelo Si tú tienes poco pelo, para qué vas a gastarte tu dinero Si tú tienes poco pelo, para qué tú necesitas el barbero Poco pelo, poco pelo, poco pelo para el que quieres barbero Poco pelo, poco pelo, poco pelo para el que quieres barbero Así vas, poco pelo, caminando por las calles de La Habana Sin pensar que el barbero compra pan y frijol al bodeguero Poco pelo, poco pelo, poco pelo para el que quieres barbero Poco pelo, poco pelo, poco pelo para el que quieres barbero Poco pelo, poco pelo para el que quieres barbero Poco pelo, poco pelo, poco pelo para el que quieres barbero Poco pelo, poco pelo para el que quieres barbero Poco pelo, poco pelo pelo para el que quieres barbero